Muy nerviosa en este momento muy nerviosa estuve bien todo el día hasta que vi la hora y vi que eran cuatro y media dije dios mío y faltaba cambiarme y todo pero bueno ya está es el momento de entrar y después creo que va a pasar ya después es disfrutar es la novia más linda del mundo así que nada preciosa con todo mi corazón es mi hermana y que sea muy feliz que sea con amor con felicidad muy orgulloso y muy feliz muy 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 feliz lo bueno que ya le dije que quiero ser abuelo ya me dijeron de todo pasito a pasito para pasito me estoy casando esa quiere no lo puedo creer no lo puedo creer me emociona mucho estoy muy emocionada no lo puedo creer me emocionada no lo puedo creer me emocionada no lo puedo creer me emocionada Verlost time Make sure, make it on Verlost time Verlost time Necesito, make it on Verlost time ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!